Bueno, llega la vida, es un juego, para que vean, es increíble, es increíble, momentos románticos, momentos tiernos. Qué programa, ¿no? Sí, la gente se está por casar, vos estás siguiendo la tele, emocionado, se te empiezan a caer las lágrimas porque hay un casamiento y todos los programas tienen juegos. Es terrible, mirá, mirá esto, esto que pasó es increíble. El video match presenta, la vida es un juego. Hijo mío, padre calvo, tu novia te está esperando. Perdón, pero no encontraba los anillos, ya estoy aquí. Bueno, muy bien, demos comienzo a la ceremonia. Federico Navas, ¿aceptas tú por esposa a Silvina Pérez? No soy yo, el que tiene que responder esa pregunta. Entonces, ¿quién tiene que responder esa pregunta? Tiene que responder... Él. Pero, ¿quién es él? ¿Es el padrino? No, es un testigo. No, entonces, ¿por qué tiene que responder? Porque es el participante número uno del ping pong de preguntas y respuestas. Lo recibo con un fuerte aplauso, acá lo tenemos, por favor, ¿nervioso? Sí, no, sí, no. Sí, no, no está nervioso por eso, por favor, dirige una planillita. Atención, planilla número 25, ¿eh? Atento, jurado y control. Tiempo. ¿Qué letra aparece en los carteles de permitido estacionar? Sí, correcto. ¿Cómo se llama la parte más alta del barco? Carajo. Sí, el carajo. ¿Cómo se dice yo en inglés? Ay. Sí, ay, muy bien. ¿Cuál es la vigésima cuarta letra del abecedario? Perfecto, la U, seguí la última y se ganan los 10.000 dólares. ¿Cómo se llamaba el conjunto musical liderado por Miguel Mateos? ¡Sas! ¡Sí! ¡Ganó! ¡No, no, qué grande! ¡Se ganó 10.000 dólares! ¡Ganó 10.000, donó 10.000 ¡La vida es un juego! ¡Ganó, gano 10.000! ¡Ganó 10.000 dólares! ¡Felicitaciones! Hace mucho que escribía La vida es un juego. ¡Cuatro años! ¡Cuatro años escribiendo un récord, eh! Muy bien, lo felicito igual, eh. ¡Cuatro años! ¡Qué fenómeno! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años esperando este momento! ¡Comprenda mis nervios, padre! Te comprendo perfectamente, hijo mío. Prosigamos con la ceremonia. Silvina Pérez, ¿aceptas tú por esposo a Federico Navas? Sí, acepto. ¡Qué lindo! Federico Navas, ¿aceptas tú por esposa a Silvina Pérez? ¡No! ¡No! ¿Por qué me dice eso? ¡No merece esta mujerzuela casarse conmigo! ¿Qué es lo que me quieres decir? ¡Que esta mujer me engaña con el profesor de gimnasia! ¿Y dónde está esa oveja descarriada? ¿Este es el profesor de gimnasia? ¡No! ¿Entonces quién es? ¡Dios mío! ¿Quién es? ¡Es el participante número dos por la pulsiada! ¡Sí, señores! ¡Aplausos para él! Acá lo tenemos, son los dos finalistas. ¡El gran final, grande, pulsiada! ¡Miren qué físico! ¿Cómo le va? ¡Encantado! ¿Todo bien? ¡Qué grande! Bueno, atención, ya saben ustedes cómo son las reglas. Por favor, ubíquense. El ganador se lleva un auto cero kilómetro. Atención, por favor, las manos aquí. Flojito, flojito. Flojito, vamos, ¿eh? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Comenzó la gran final de pulsiada. Atención, el participante número uno está un poco más canchero. El participante número dos está haciendo mucha fuerza. Cualquiera de los dos puede ganar, ¿eh? Cualquiera de los dos puede ganarse el auto cero kilómetro. Atención, atención, atención. Hay mucho suspenso. Hay mucha energía. Y puede ganar, atención, ganar. ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Ganó! ¡Qué gran vida! ¡Ganía! ¡Ganó! ¡Ganó, participante número uno! Y usted, viejo, hay que enterarse más, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces, ¿eh? Vamos, viejo. Hay que ser fuerte para ganar a esto. Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte para tomar una determinación en estos momentos. Lo sé, hijo mío. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero simplemente quiero saber una sola cosa. ¿Qué es lo que quiere saber, padre Calvo? Quiero saber, ¿quién te dijo que tu novia te era infiel? Me lo dijo mi amigo Coco. ¡No lo puedo creer! ¿En serio? Sí, fue una batida de Coco. Repítemelo, por favor. Sí, batida de Coco. ¡Qué guapo! El tema de Dere Grompe, por el que nos despedimos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Hasta la próxima semana! Una producción de Telefe, aunque parezca mentira. ¡Muy bueno!